De visita en la comuna de Angol estuvo el jefe técnico de las selecciones nacionales de fútbol femenino Ronnie Radunich observando el campeonato nacional femenino que se realizó los días 24, 25 y 26 de octubre en Angol. Teleangol conversó con el seleccionador nacional quien dijo que la seleccionada nacional oriunda de Coyipulli, Yorqui Arriegada, es una jugadora fundamental en la selección. La joven promesa de Coyipulli fue bautizada como la Gary Medel de la Roja Femenina. A Yorqui la conocimos en el año 2008, a mí me tocó la fortuna de venir a presenciar una prueba en la ciudad de Los Ángeles cuando Yorqui tenía 15 años, ella fue rescatada de esa prueba, la llevamos a Santiago, participó en el Subamericano Sub-17 del 2010 donde fuimos segundo y eso permitió ir a un campeonato mundial por primera vez en la historia de Chile en el fútbol femenino, a Trinidad y Tobago. Y en esta oportunidad también la citamos a la selección adulta, ella fue titularísima, ocupó la número 6, es una chica digna de elogio, con una disciplina, una responsabilidad y una perseverancia que es ejemplo para todas las chicas que juegan fútbol femenino allá en Santiago. Es una de las regalonas de nosotras, como ella, como persona y como futbolista. Dices que es la Gary Medel de la femenina de Gabo. Tiene una gran virtud, ella ha progresado mucho técnicamente, pero la gran virtud de ella es su fuerza, su gana y la parte física, especialmente en la parte de resistencia. Ella tiene consumo de oxígeno muy similar a Gary Medel, medido y evaluado. Por lo tanto, es la mejor en ese aspecto dentro de todas las chicas que participan del proceso. Yorki Arriagada, en contacto telefónico, agradeció el apoyo de la gente de su tierra y contó sus inicios en el fútbol. Fue un orgullo tremendo, ya que nosotros como grupo hemos entrenado con mucha seriedad y rigurosidad desde hace mucho tiempo. Es que uno hasta el último momento no sabe la decisión del cuerpo técnico, pero sí, no, era estar dentro de las normas para representar a Chile. Primero que nada, agradecer a mis compañeras de fútbol, al cuerpo técnico y al NFP, que siempre nos han apoyado. Y también mencionar a la gente de Cuy, Angol, en general, en la de la Araucanía, porque el apoyo de la gente es muy importante para nosotros. La agrupación de Angol es muy buena el campeonato que hacen. De hecho, por eso nosotros como Carlos Lagos, de Coyipulli, viajábamos para jugar en su campeonato. Además, el DT agregó que la selección está abierta para todas las mujeres de Chile, independiente de dónde procedan. En Angol vi a dos jugadoras que a mí me parecen interesantes y que van a tener la posibilidad de alternar con las jugadoras que actualmente están seleccionadas.